Como hemos llegado a la mitad de la temporada, vamos a mirar un resumen con los mejores goles de cada fecha. Desde la fecha 1 hasta la fecha 19, según la votación que hicimos todos nosotros en la producción. Obviamente. Muy bueno, Calone, muy lindo. Esta es la fecha 1, el boy contra titán Suárez, golazo de Calone, para ganar. Qué buena visión, muy rápida. Después tienen que elegir uno. Y este fue un golazo. Este me encantó. Este me acuerdo. Qué bien. Aparte un jugador que no es muy habilidoso, que haga esto, suma muchísimos puntos. Bueno, así se tiró cabeza a la botella. Los 400 festejo a los Borja. Creo que quería festejar el gol. Muy lindo, el gol de Brandan para el triunfazo de Chacarita en la cancha de Ferro. Viernes por la noche ese partido. Uy, este es tremendo. Esta fue una seguidilla que tuvo Arsenal donde solamente metía golazos. Acá tenemos el de Trombini frente a Deportivo Maipú. Muy lindo gol. Después de Arsenal directamente pasó a no hacer gol. Un partidazo ese. Chico, qué poca luz que hay en las canchas de algunos equipos. Sí, es un buen dato ese. ¿Quién hizo este gol? Tomás González. Tomás González. Tomás González partido Quilmes-Chacarita. Muy bien. Ah, un poquito de responsabilidad del arquero igual. Golazo igual. Mal parado el que era. Mal parado el que era. ¿Quién sigue? Este no lo voy a decir yo. Decilo vos, Mari, porque yo... Yo paso. ¿Cómo se llama Darío? Arrón. Darío, Diego, Daniel. Golazo de Chicago frente... Golazo. 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 No es tan bueno amigo, tranquilo. No, no. Golazo. Partido que se jugó un viernes abrió la fecha este partido. Por la tarde. Sí, por la tarde. Perdón, tengo que decir que fue muy complicado hacer el top. Sí, amigo. Hubo fechas donde lo mejor era un gol que es bueno. Medio pelo. Ponele, el de recién me parece un buen gol y hubo fechas donde tenía tres golazos que podrían ser top uno. Incluso tengo... Ponele, apuntado a mejor gol del año. Goles que no entraron acá en el top. Porque, por ejemplo, estaba este. Ah, tremendo. Muy recordado. ¡No! ¡Qué lindo! ¿Cómo superás esto, boludo? Es imposible. Es imposible. El gol de Vega que es lateral de Old Boys. Encima, en ese partido lo estaban bardeando a Vega, los hinchas de Old Boys, y bien clava este golazo para ganar en la cancha de gimnasia. ¡Hurrible! ¡Tremendo! ¡Por este! Che, qué manera de hacer goles al... Old Boys. Equipazo para hacer golazos. Sí, ¿no? Golazo de Tolosa y Maipú que se vuelva a comer un golazo. ¿Cómo está con los golazos el arquero? Alguien diguelo. Le gusta volar al arquero. Muy lindo, la verdad. Espero que lleguemos al último. ¿Hasta ahora con cuál se quedan? Con el de Vega. Con el de Vega. ¿El de Vega? ¿Y cómo superás un gol? Claro. Es el tema. Con esa violencia, amigo. Este es tremendo. Este es muy bueno. Igual me gustó más el de Trombini, de Arsenal. Ah, el de Arsenal es muy bueno. Esta es la ropa con los cordones. Ay, qué lindo. Vayan anotando porque vamos a decidir votar a mejor gol del año, fin de año, en los Estudios B.A.W.O.R.S. ¿Otra vez? Mira. Uno que no... solamente hace golazos también. ¡Oh, este tremendo! Amigo, ¿cómo va esa pelota? A ver si hacen los mil festivos. No, no, lo corté. Lo corté porque hace 500 pesos. Es mejor que Borja, boludo. Hijo de puta. Le gusta festejar. La pared es la clave de este gol. Hizo la de Lisandro López ahí, ¿eh? Sí, muy lindo. Lindo gol. La pared es la clave de este gol. No, pero es un golazo. Tremendo. Qué lindo. Qué lindo. Nada para hacer para el parqueiro. No es responsabilidad. Este... El momento es clave. ¡Uf! ¡Uf! Este es el que le grita... Ah, sí. ¿Se acuerdan? Que le grita la hinchada. Lo más lindo es que ahora en esta segunda ronda tiene que volver a la cancha de Kirchner. ¡Sí! ¡Es verdad! Hay que lo va a putear mucho. Pero mirá, faltando dos minutos para el cierre para empatárselo a Quilmes. Un Quilmes que venía ganando todo hasta ese momento. Y bueno, le sacaron un puntito. ¡Uf! Yo no puedo creer que Pombo esté en un podio. Pero quiero decir que me vi literalmente todos los goles de la categoría. Vi todos los goles. Eh... Y me sorprendió la cantidad de goles de tiro libre que hay. Que es una estadística que yo no venía siguiendo. Y que ahora anoté. Te la voy a traer la semana que viene. Ajá. Así que estén atentos al programa. Pero es sorprendente la cantidad de tiro libre que hay. ¡Fuu! ¡Uy! Mirá a Bronda Drogué. Hacía... Hacía goles. Hacía goles Bronda Drogué. Este partido lo ganaba Atlanta 3 a 0. No sé si se acuerdan. Y se lo... Casi se lo empata. Lo ves con este golazo. Terminó sufriendo. Atlanta colgado al travesaño. Lo mejor de ese gol es que la coloca en el ángulo sin pegarle con tanta fuerza. Literalmente la empuja. Este es un golazo. O sea, va a patear un millón de veces y la estira toda la mierda. Por un momento pensé que está... ¡Uuuh! Que te habías confundido. Que si el Defensor unido, el Defensor es mil. ¡Ay, qué lindo! Hay una bicicleta muy fallida. Sí. Se le salió una cadena a la bicicleta. Tiraba un triciclo. Es un gol muy cautiño. ¡Uuuh! ¡Este es tremendo! ¡Uuuh! ¡Este es tremendo! ¡Uuuh! ¡Este es tremendo! ¡Uuuh! ¡Este es tremendo! ¡Este es tremendo! A lo cuaresma. ¡Claro! ¡Qué golazo! ¡Papá! Bueno, en esa fecha había un golazo de Defensores Belgrano Tiro Libre. ¡Qué golazo! ¡Buah! Y ahora Facu Peregras, este. ¿Qué canto de Peregras? Bolazo de Defensores Belgrano frente a Almirante Blanco. ¿No? Un partido bastante picado, picante entre las hinchadas ahí. ¡Qué lindo gol! ¡Cómo me gustan los goles de tiro libre que el arquero vuela y no llega nunca! ¡No se va bien! ¡Otro gol de Locoutinho! ¡Ah! ¡De éste me acuerdo! Lo dijimos en el programa. ¡Lo, lo, lo! ¡Uff! ¡Qué golazo! ¿No es sobre la hora encima? Eh... No recuerdo. Creo que sí. ¡Gol hace el pincha casera! Creo que mi favorito ahora es el de Puerto Madryn. ¡Mi favor! ¡Es tremendo al ángulo! ¡Tremendo! ¡Ahí cómo se queda parado el arquero de clave! Pero pasa que... ¡Otra vez, Verón! ¡Gol es como éste! ¡Claro! ¡Uy, pará! ¡Pega! ¡Uy! ¡Juega cabeza a cabeza con Vega ese! Pasa que el de Vega es de atrás en mitad de cancha y... ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Este es de frente al arco! ¡Este en una esquina! ¡Este lo puedo hacer yo, tranquilamente! ¡No! ¡No me pareció guapo! ¡Este partido lo ganan a estudiantes 4 a 0! ¡Uy, este es un golazo! ¡Este es el mejor gol de tomar! ¡Qué golazo que hace ese pendejo, por dios! ¡Central! ¡Central! ¡Si ganaban este partido o lo empataban, este era el gol de campeonato! ¡Sí! ¡Uff! ¡No, este no me gusta! ¡Este no sé si no es el que más me gusta! ¡Espérame! ¡Como se! ¡Porque encima no le acuena! ¡Porque encima no le acuena! ¡Osea le pega como bien! ¡Mirá! ¡Uf! ¿Cómo pone el pie amigo para pegarle esa pelota? ¡Inatajable! ¡Una técnica para patear! ¡Una técnica para patear! ¡Llega a tocarle al arquero! ¡Tienes efecto cuando pateás con efecto en los jueguitos! ¿Por qué son todos contra el trato? ¡Se tiene el límite, por favor! ¡Pero mirá lo que se hace! ¡Se puso un poco! ¡En su... ¡Pol! Habla un poco de lo que es Atlético, ¿no? También tuvo que sufrir cada dolazo. En su puta vida el 3 va a volver a hacer un gol así. Es tremendo ese gol. Me quedo con el de Lago. Para mí el mejor 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 es el de Vega, pero por la dimensión. Pero los últimos 3 fueron muy buenos, perdón. Yo me quedo con el de Lago. De Nacho Lago, Atlético. Bien. Mari. Me quedo con el de Vega. Yo me quedo con el de Vega también. El de Vega de All Boys. El de All Boys en mitad de cancha. Al final se es Bujuy, así es. ¿Vos, Capi? Yo creo que para variar un poco, pues también es muy difícil. El de Vega de atrás de mitad de cancha, sin ángulo. Es un golazo. Pero me gustó mucho el del Puerto Madryn. Vienen en carrera, la agarra tres dedos y la clavan en ángulo.